Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los santos. Novena a Nuestra Señora de Lourdes Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Preparación Inmaculada y Santísima Madre de Dios, a ti, Señora de Lourdes, encomiendo mis enfermedades, mis fatigas y dolores, y las de mis seres queridos, para que nos cuides y nos sanes, especialmente del virus de la pandemia. Oración diaria Oh amada Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de angustia y de tristeza, acudimos a ti en este tiempo de enfermedad, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre los contagiados de COVID, los enfermos, sobre el personal médico del mundo, y sobre todos nosotros. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, Jesús obra por tu mano, ayúdanos, sana tantas víctimas del dolor, que podamos recobrar la salud de cuerpo y de alma, y alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y fortaleza en nuestros sufrimientos. Recibid, oh reina compasiva, las súplicas que pueblos y naciones unidos en el dolor, elevan confiados a ti. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Amén. Día 9. La conversión. Le preguntaron a Bernardita si la señora de Lourdes le había hablado, y si le había dicho alguna cosa, y ella respondió, sí, la señora repetía, penitencia, penitencia, penitencia. Reza por los pecadores. Recordemos que penitencia significa conversión. Para la iglesia, la conversión consiste en volver nuestro corazón a Dios y a los hermanos. Consideración del día 9. María, compadecednos de nuestra propia alma. Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, acudimos a ti con fe y confianza, para pedirte nos ayudes a curar las heridas de nuestro corazón y a sanar la situación de pecado que tengamos, manifestada en el egoísmo, que nos impide salir de nosotros mismos y acoger con amor a los demás. La soberbia y el orgullo, que nos cierra a los hermanos, a nuestro prójimo, y nos lleva al atropello en el trato, al desprecio y a la exclusión. El rencor, que es un obstáculo, y nos impide perdonar las ofensas. La envidia, que nos incapacita para reconocer las bondades que hay en los otros seres humanos. Ayúdanos, oh Virgen Santísima, a dejar los miedos que nos paralizan y nos impiden hacer el bien. Danos el valor para dejar de un lado la murmuración, con la cual hacemos tanto daño. Te entregamos las dolencias físicas que nos aquejan, pero también las del alma, el dolor, sufrimiento, las cruces que nos acompañan, para que con tu poder y bajo tu amparo, salgamos adelante, con la certeza de que no estamos solos en la vida, y que tú, oh Madre nuestra, nos sanas, purificas y conduces por el camino que lleva a Jesús, de la manera más segura. Amén. María, Inmaculada de Lourdes, ruega por nosotros. Oración de Intercesión Bienaventurada seas, oh siempre Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, Reina del Cielo, salud para los enfermos, refugio de pecadores y consuelo para los afligidos. Tú que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos, dígnate a bendecirnos y danos tu misericordia. Muchos han acudido a ti y han obtenido la cura para sus enfermedades, tanto espirituales como físicas. Hoy, nos presentamos a ti, con una confianza plena, a implorar tu maternal intercesión. Consigue para nosotros, oh Madre adorada, que nuestra petición sea concedida. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Oh Señora de Lourdes, Madre de Cristo, tú que tuviste influencia con tu divino Hijo mientras permaneciste sobre la tierra, ahora, ahora, tienes la misma influencia en el cielo. Ruega por nosotros y obtén para nosotros de tu divino Hijo nuestras especiales peticiones, si esa es la voluntad de Dios. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernardita, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración final Ave María, mujer humilde, bendecida por el Altísimo, Virgen de la esperanza, profecía de tiempos nuevos. Nosotros nos unimos a tu cántico de alabanza, para celebrar las misericordias del Señor, para anunciar la venida del reino, y la plena liberación del hombre. Ave María, humilde sierva del Señor, gloriosa Madre de Cristo, Virgen fiel, morada santa del Verbo, enséñanos a perseverar en la escucha de la palabra, a ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, atentos a sus llamados, en la intimidad de la conciencia, y a sus manifestaciones en los acontecimientos de la historia. Ave María, mujer del dolor, Madre de los vivientes, Virgen esposa ante la cruz, Eva nueva, seto extraguía por los caminos del mundo, enséñanos a vivir, y a difundir el amor de Cristo, a detenernos contigo, ante las innumerables cruces, en las que tu Hijo aún está crucificado. Ave María, mujer de la fe, primera entre los discípulos, Virgen Madre de la Iglesia, ayúdanos a dar siempre razón de la esperanza que habita en nosotros, confiando en la bondad del hombre, y en el amor del Padre, enséñanos a construir el mundo desde adentro, en la profundidad del silencio y de la oración, en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz. Santa María, Madre de los creyentes, Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Amén.